un tubo hueco de cobre de 1.2 metros de longitud tiene un diámetro exterior de 2.54 centímetros se sabe que el grosor del metal es de 0.2 milímetros estime el volumen del cobre en centímetros cúbicos entonces tenemos un tubo hueco de cobre de 1.2 metros de longitud que tiene un diámetro exterior de 2.54 centímetros vamos a suponer que eso es la parte interior del tubo ahora la parte exterior es un solo tubo nada más que queremos visualizar la parte interior y la parte exterior dice el problema que el tubo es hueco de cobre de 1.2 metros de longitud vamos a llamarle l mayúscula a la longitud es 1.2 metros el diámetro exterior es de 2.54 centímetros vamos a llamarle phi al diámetro exterior phi es 2.54 centímetros se sabe que el grosor del metal es de 0.2 milímetros el grosor vamos a poner de verde al grosor vamos a llamarle delta minúscula y es de 0.2 milímetros estima el volumen del cobre en centímetros cúbicos pues el tubo está hecho de cobre entonces el cobre sería un delta B nos pide estimar ese volumen en centímetros cúbicos ¿cómo calcular el volumen del cobre? ese delta B pues sería el volumen de la parte exterior del tubo menos el volumen de la parte interior el volumen del cilindro rojo menos el volumen del cilindro azul eso nos da el delta B ¿cómo calculamos el volumen de la parte exterior del tubo? o sea el volumen del cilindro rojo sería pi por radio al cuadrado esto es el área de la base del cilindro rojo por la altura que es L pero no tenemos el radio tenemos el diámetro vamos a poner esto en términos de phi en términos del diámetro el radio es la mitad del diámetro sería aquí phi sobre 2 al cuadrado por L esto nos da pues el volumen del cilindro rojo vamos a simplificar esto esto sería pi por phi al cuadrado 2 al cuadrado es 4 quedaría así L al cuadrado aquí phi cuadrada 2 al cuadrado es 4 que divide pi aquí está y L esto sería pues el volumen del cilindro rojo ahora el volumen del cilindro azul esto sería el volumen exterior vamos a ponerlo así B ahora el volumen interior sería el volumen del cilindro azul se calcularía con esta misma fórmula la L sería la misma nada más cambia a phi en lugar de phi pongo phi más un cierto delta phi esto se le va al cuadrado por L sí porque resulta que este es el diámetro del cilindro rojo 2.54 centímetros y el volumen del cilindro azul se calcularía pues con el diámetro para este cilindro que sería menor que phi sería phi más un delta phi negativo esta cantidad debe ser negativa para que nos dé un número menor aquí phi más delta phi sería la distancia desde aquí hasta aquí ¿cuánto sería este delta phi? delta phi es la diferencia entre el diámetro exterior del tubo y el diámetro interior del tubo la diferencia sería pues dos grosores del tubo dos deltas minúsculas o sea que delta phi sería dos deltas minúsculas pero esta cantidad dijimos ahorita que debe ser negativa sería así esto menos esto nos haría a nosotros el delta b que nos piden pero nosotros no queremos calcularlo exactamente queremos estimarlo estima el volumen del cobre en centímetros cúbicos es lo que dice el problema dijimos ahorita que yo debo restar esto menos esto para que me dé el volumen del cobre esto es una función de phi y esto es una función de phi más delta phi la L se conserva aquí se tiene una B de phi un volumen que es función de phi y acá un volumen que es función de phi más delta phi dijimos ahorita que yo debo restar esto menos esto y así tener el delta b pero que tal si resto al revés si resto esto menos esto voy a hacerlo sería esto menos esto ¿por qué lo hago así? lo hago así para que usted vea que aquí está función incrementada menos función sin incrementar y eso es exactamente la definición del delta b claro si hago la resta así me daría negativa la resta porque aquí estoy restando el volumen interior menos el volumen exterior y el volumen interior obviamente es menor que el volumen exterior el volumen del cilindro azul es menor que el volumen del cilindro rojo aquí me daría negativo pero yo quiero que esto sea positivo entonces le pongo barras de valor absoluto a ambas partes de la ecuación lo pongo así pues para que usted vea que es función incrementada menos función sin incrementar la función del volumen y y esto precisamente se puede estimar con diferenciales aquí sería que esto es aproximadamente un diferencial de volumen pero aquí también vamos a ponerle así por si da negativo este resultado que sería el db de acuerdo con lo que hemos visto en clases anteriores el db sería la derivada de b con respecto de la variable independiente que sería phi o sea la derivada de esta función por el diferencial de la variable independiente o sea de phi así entonces esto sería aproximadamente aproximadamente esto b' de phi sería la derivada de b de phi la derivada de esto con respecto de phi bajo este 2 a multiplicar acá me queda dos cuartos de pi que es un medio de pi que es pi sobre 2 por phi phi a la 1 por l que es una constante se conserva constante de phi es lo mismo que delta phi eso por definición y delta phi es menos 2 delta minúscula de este modo así se puede cancelar este 2 con este 2 y que me queda valor absoluto de este negativo luego pi phi l delta minúscula nosotros sabemos por una propiedad del valor absoluto que el valor absoluto de menos a es lo mismo que el valor absoluto de a esto se sabe entonces debido a esta propiedad yo puedo quitar este signo negativo omitirlo tenemos que esto es el valor absoluto de pi phi l delta delta minúscula tanto pi como phi como l como delta minúscula son cantidades positivas entonces el producto el resultado de la multiplicación de estas cuatro cantidades es también una cantidad positiva tenemos el valor absoluto de una cantidad positiva eso es la cantidad positiva puedo quitar las barras de valor absoluto me queda que esto es pi phi l delta minúscula con esto resuelvo el problema voy a sustituir aquí las cantidades que tengo el volumen del cobre sería cuánto pi este valor lo trae la calculadora vamos a hacer los cálculos con la calculadora no lo voy a poner aquí phi es 2.54 no voy a poner centímetros voy a poner todo en centímetros aquí porque quiero el resultado en centímetros cúbicos l es 1.2 metros que son 120 centímetros un metro son 100 centímetros y punto 2 serían 20 centímetros es 120 centímetros voy a poner 120 ahora delta minúscula está en milímetros debo poner aquí ese valor en centímetros cuánto es punto 2 milímetros en centímetros lo puedo convertir lo voy a convertir acá delta es punto 2 milímetros yo sé que un centímetro son 10 milímetros son 10 milímetros se cancela milímetros con milímetros sería punto 2 por 1 es punto 2 punto 2 entre 10 es punto 0 2 centímetros sería aquí entonces aquí va punto 0 2 centímetros centímetros por centímetros por centímetros centímetros cúbicos pi no tiene unidades voy a hacer este cálculo con la calculadora es pi por 2.54 por 120 por punto 0 2 esto es voy a poner acá 19.15 así lo voy a poner lo voy a redondear hasta dos cifras decimales después del punto centímetros cúbicos ese sería el resultado ese es el volumen del cobre que hay en ese tramo de tubo es el volumen en forma estimada para calcular el volumen exactamente ya dijimos que podemos efectuar esta resta o la resta al revés sería esto menos esto lo que de aquí menos lo que de acá así ya daría positivo el resultado sin poner barras de valor absoluto como calcular el error de esta estimación el error relativo porcentual se podría calcular dividiendo este valor entre lo que nos dé acá haciendo la operación que dijimos de esto o sea BE menos BI esto menos esto dividiendo pues esto dentro de lo que de acá esta resta de esto menos esto BE menos BI luego eso por 100 no lo vamos a hacer aquí ahí termina el problema lo vamos a hacer aquí ver qué lo vamos a hacer ver aquí tenemos